Vamos a leer el libro de Deuteronomio capítulo 32 y versículo 39 Ven ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo, no hay dioses con el Señor Yahweh El único Dios, no hay Dios como Él Ni Allah, ni Buda, ni yoga, ni santaria, ni la Virgen María Ni como se dice, el falso imán, ni la cruz, nada de esas cosas Dice, y no hay dioses conmigo, yo hago morir, ¿quién hago morir? El Señor Yo hago morir, ¿quién hago morir? El Señor Pero este pueblo no entiende, este pueblo no entiende, no busca los consejos de Dios Dice, yo hago morir y yo hago vivir, el Señor hace todo El hombre no puede hacer nada si no es la voluntad de Dios Yo quiero y yo curo, ¿quién quiero y curo? El Señor hace todo Y no hay quien pueda librar de mi mano No hay hombre, no hay hombre, la policía no puede ¿Ok? Los bomberos no pueden Porque acuérdate, ¿sabes lo que pasa en Nueva York? En Nueva York, dos o tres días antes, ¿qué pasa? Es un fuego que quemaba un apartamento en Nueva York ¿Verdad? Y la ciudad de Bronx, o Bronx, ¿verdad? Y eso es lo que dice, la noticia dice, ¿cuá? Que casi nueve niños murieron, y ese fue, y ese fuego, ¿verdad? Y ese encendido, imagínate que permiso a la satana de matar a este niño Es el Señor Dios, man Es el Señor De tal manera nosotros dice a la gente Arrepiéntase y conviértase que sea morado a su pecado El Señor hace todo El Señor da la vida y la muerte Dice Y yo curo Y no hay quien puede librar de mi mano No hay hombre que puede librar de la mano de Dios El Señor mata a niños, bebés, adultos, viejos No les importa, man Como en Nueva York Dos o tres días antes ¿Ok? Un apartamento que tiene cual? Que quemó ¿Y qué pasa? Hay como nueve niños, adultos Que se murió, man Que se murió Esa obra de Dios Esa es la voluntad de Dios Y no pregunta a Dios ¿Por qué? Porque no, man Porque ustedes son malvados Hijos y hijas perversos, man No sigue los caminos de Dios Pero sigue los caminos del diablo Todo día Eso es lo que hace este pueblo Pueblo carga de crímenes Rebeldes, man Son mentirosos y mentirosas Hipócritas Y dice Porque yo alzo a los cielos mi mano Y digo Vivo yo para siempre El Señor vive Vivo para siempre ¿Eh? Ya haba para Hashem y Aushay Vivo para siempre ¿Eh? Azea Azea capítulo 45 No teme del hombre Pero teme del Señor Él tiene poder Para matar Él Matar el alma Y el cuerpo El hombre Matar solamente el cuerpo El hombre no puede matar el alma Solamente el Señor Y este pueblo No teme del Señor Pero teme al hombre Teme al hombre Todos los días No tiene temor de Dios Pero tiene temor del hombre Este es el libro de Azea Azeas 45 Este es el libro de Azea Capítulo 45 Bray 45 Bray 45 Bray 45 Bray 45 Este es el libro de Azea Capítulo 45 ¿Verdad? En versículo 6 O 5 Azea 45 Versículo 5 A A 7 5 A 7 Azeas 45 Versículo 5 A 7 Yo soy Yahweh Y ninguno más Hay Ninguno más Solamente Ala no vale nada Los ídolos del cristianismo No significa nada Son nada más que ¿Cuál? Ídolos mudos Mudos El Señor vivo Dice Yo soy Yahweh Y ninguno más Hay No hay Dios Fuera de mí No hay otro Dios Fuera del Señor Yahweh De quien Dios Está hablando Las naciones Nada más Que son ídolos Nada más Y dice Yo soy Yahweh Y ninguno más Hay No hay Dios Fuera de mí Yo te enseñé Aunque tú No me has Conocido ¿Sí? La verdad Para que sepa Desde el Nacimiento del sol El nacimiento del sol Es ¿Dónde? En este En el este El nacimiento del sol Es en este Jerusalén Dice para que sepa Desde el nacimiento del sol ¿Ok? Del este ¿Ok? ¿Ok? Del este Y desde donde se pone ¿Dónde se pone? Al oeste Al oeste El sol se pone al oeste Que no hay más Que yo No hay otro Dios El único Es Yahweh Para Hashem Yahushal No hay Dios Como Él El único Yahweh ¿Ok? Que no hay más Que yo Yo Yahweh Y ninguno más Que yo Solamente Yahweh Y no más Y no más Dios ¿Ok? Dios de los chinos Dios de los árabicos Dios del cristianismo Todas esas cosas Esa cual Vanidad ¿Ok? Escucha bien Yo soy Yahweh Y ninguno más hay No hay Dios Fuera de mí Yo te enseñe Aunque tú no me has conocido Para que se sepa Desde el nacimiento del sol Del este ¿Ok? Y desde donde se pone Donde se pone el sol Al oeste ¿Ok? Que no hay más Que yo Yo Yahweh Y ninguno más Que yo Que formo la luz ¿Quién formó la luz? El Señor Yahweh Formo la luz La luz Está hablando De Cristo ¿Ok? Está hablando Del bien Del bueno ¡Otra vez! ¡Otra vez! Gracias.